Gracias Germán, gracias Intendente No, de ninguna manera, tenemos que cambiar ese concepto No tienen por qué decir gracias No, de ninguna manera, si nosotros fuimos elegidos Yo fui elegido para esto Lo que sí me gusta que me digan Cuando llego, como me dijo por ejemplo la señora Cuando llegué, Martita, Martita para los hombres Martita me dijo, hola alfarito, que Dios te bendiga Eso es lo que sí me llega Pero no gracias, si yo no estoy metiendo la mano en mi bolsillo Y sacando el dinero para dárselo a ustedes Si es dinero de ustedes Entonces hay que cambiar ese concepto Hay que cambiar esa idea Porque ustedes son dueños de todo Ustedes son los dueños del Estado provincial, nacional, municipal Ustedes compran un paquete de fideos Y parte de ese paquete de fideos Un porcentaje va a las arcas de la municipalidad Entonces tenemos que cambiar ese concepto